Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver una maravillosa noticia sobre Leo Messi y otra de mala que se ha hecho oficial hoy. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más tiración chicos! Analizar la primera noticia y es que Samuel Umtiti está amenazando la titularidad de su compatriota Climent Lenglet. Umtiti volvió a la titularidad en el Elche Barcelona de este pasado domingo. Para sorpresa de muchos, Ronald Koeman decidió incluir al francés en el once inicial como ya hizo contra el Granada hace unas semanas. Desde ese encuentro en el nuevo Los Cármenes, el galo no había vuelto a disputar ni un solo minuto, por lo que había ganas de ver cómo respondía en un duelo de máxima exigencia. Aunque los ilicitanos no atacaron demasiado, hay que destacar la buena actuación del Dejaundé en el Martínez Valero. El franco camerunés completó un choque muy sólido y siguió con las buenas sensaciones que dejó en Granada. Fue al cruce cuando tuvo que hacerlo, no perdió casi ningún duelo individual por su zona y con balón estuvo sensacional en todas sus intervenciones. Por todo ello, Koeman estaría planteándose seriamente volver a contar con él para el choque ante el Athletic Club de este domingo. Los culés vuelven a la liga después de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Rayo Vallecano y el galo podría salir de inicio. Su competencia por el puesto será Clement Lenglet, que fue titular en Vallecas y que podría descansar en el campeonato liguero. Ronald Araujo, que también salió de inicio en Copa, suma también muchos minutos en este mes de enero. Pero el charrúa está en un estado de forma tan impresionante que será complicado que el técnico lo siente. El uruguayo es ahora mismo el defensa más en forma del Barcelona y uno de los que mejor están en la liga, por lo que la duda debería ser quién le va a acompañar en el centro de la zaga. En este caso da la impresión que un tití podría partir con más opciones que el englet debido a su buen partido en elche y al hecho de que no jugó ni un minuto en Vallecas. Es un calendario tan cargado de partidos como el de esta campaña, dar descanso a los puntales del equipo es clave. Ni más cuando el Barça va tan justo con los centrales por culpa de la lesión de Gerard Piqué. Además, hay que decir que el ex del Sevilla lleva tiempo por debajo de su gran nivel, que exhibió durante un tramo importante del curso pasado y del anterior. El de Beubais está lejos de su mejor versión y eso le da opciones a Big Sam, que está mejor físicamente, que cuida su rodilla cada día y que quiere recuperar su estatus en el club. La última palabra la tendrá Koeman, que deberá decidir quién de los dos acompañará a Araujo. Por tanto, chicos, esta es una de las dudas para el 11 del domingo ante el Athletic. Vamos a hablar ahora, chicos, de la reunión por el fichaje de Eric García, que finalmente se ha suspendido. Pese a las últimas informaciones que apuntaban a la posibilidad de la celebración de una reunión este martes por parte del Barcelona con vistas a tratar el fichaje de Eric García, este mismo mes de enero desde el Manchester City, finalmente no será así. Esto es precisamente lo que ha adelantado ahora Rakuno, precisamente en este aspecto. De este modo de encuentro entre los principales candidatos a la presidencia del conjunto de la ciudad condal y Carles Tusquets no se producirá. El fichaje del Central Citizen parece de este modo descartado hasta el final de temporada, momento en el que aterrizará a coste cero cuando finalice su contrato con el equipo de Pep Guardiola. Por tanto, chicos, suspendida la reunión. Vamos a analizar ahora, chicos, esta noticia y es que Sergi Roberto está a punto de reaparecer tras más de dos meses de lesión. El Barça necesita a todos sus jugadores disponibles en un momento importante de la temporada y tras salir con nota de los ocho partidos fuera de casa, Sergi Roberto podría dar una gran alegría. El lateral ya lleva días entrenándose con sus compañeros tras acabar con una lesión en el recto femoral, pero Ronald Koeman no ha querido arriesgar de momento, pero su regreso podría ser este mismo fin de semana y tras algo más de dos meses alejado de los terrenos de juego, por fin podría poner punto y final a este periodo de baja. Según informó Marca, se decidirá en un partido. Koeman ha organizado un duelo de entrenamiento para los jugadores que no tuvieron minutos frente al rayo en la Copa y ahí estará Sergi Roberto. Si acaba el partido con buenas sensaciones y sin molestias, el polivalente jugador regresará a la lista de convocados para el compromiso ante el Athletic Club de Bilbao. Por tanto, chicos, buena noticia. Estaremos al tanto de la próxima convocatoria para el partido de liga contra el Athletic. Vamos a hablar ahora, chicos, cambiando de tema de una maravillosa noticia sobre Leo Messi. Y es que, como en cada temporada, la figura de Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, resulta clave para el equipo cochonero. Más si cabe este curso con el buen hacer del cuadro rojiblanco en liga donde es líder. De ello y más, habló el portero a su paso por los micrófonos del larguero de la cadena Ser, sobre la dificultad de jugar ante Leo Messi. Oblak fue claro, jugar con él algún día. Sería más fácil eso que enfrentarse a él. De eso no tengo ninguna duda. Sería bonito. Es un todoterreno para mí. Por eso es el mejor. Y vamos a acabar hablando, chicos, del sorteo de la Copa del Rey de cuartos de final. Y es que al Barcelona le ha tocado ni más ni menos que a un hueso. ¡Al Granada! Este duelo de cuartos será el primero de ambos ante un rival de su misma categoría. Un duelo difícil para ambos, pero que por nombre coloca a los azulgranas a la vitola de favoritos. Le ha tocado el hueso más duro de Roer al Granada, pero el sorteo tampoco puede decirse favorable para el Barcelona. Y es que a estas alturas del torneo, en cuartos de final, ya no hay rivales fáciles. El Granada disputará su quinto partido del torneo, tras eliminar siempre a domicilio a San Juan, Cultural Leonesa, Málaga y Navalcarnero. Será su primer duelo contra un rival de su categoría y solo el segundo ante un equipo que milite en el fútbol profesional. Para el Barcelona será su tercer encuentro. Luego de haber eliminado al Cornellá, Verdugo del Atleti y al Rayo Vallecano, será además el tercero que disputen los de Koeman a domicilio. La eliminatoria de cuartos se disputará también a partido único entre los días 2, 3 y 4 de febrero, a falta de concretar fechas por parte de la Real Federación Española de Fútbol. Y los cuatro clasificados jugarán ya a doble partido las semifinales. Por tanto chicos, así quedan los cuartos de final, además de este Granada Barcelona, Real Betis Balompié contra el Atleti Club de Bilbao, Levante Unión Deportiva contra Villarreal Club de Fútbol y Unión Deportiva Almería contra Sevilla Fútbol Club. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!